Música Música Hey que onda amigos como estan aqui hoy con un nuevo video sobre la caza de los animales legendarios esta vez vamos a cazar al lobo legendario como siempre primeramente el mapa este estamos en cotorra springs donde esta esto? pues bastante al norte si abrimos el mapa estamos muy arriba aqui esta el pueblo de valentine subimos este podemos guiarnos aqui por el fuerte walas y mas arriba donde dice ambarino mas o menos por la R miren por la R bajamos aqui estan unos lagos y en esta parte es donde esta la primera pista entonces vamos a a empezar aqui estan es excremento de lobo aqui con el lobo si me voy a ir con cuidado desde el principio porque al ser un depredador si nos descuidamos poquito nos va a matar luego entonces hay que hacer las cosas con calma que hay piel de lobo y es para este lado y es para este lado otra pista otra pista mas por lo regular son tres pistas y luego ya sale el animal pero como les digo yo no me quedo arriesgar y por eso estoy ahorita aquí muy sigiloso que hay un cadaver ya se escucho ya se escucho ahí el aullido del lobo quiere decir que esa era la última pista ya lo siguiente es el encuentro con con el animal creo que ya lo vi allá miren como siempre no queda de mas comentarles lo del arma que con animales legendarios no importa con que arma disparen ni donde le den la piel va a quedar sanita siempre ya nada mas es este llevarlo a la peleteria y poder luego intercambiar por nueva ropa como el casco que traigo ahorita esta hecho con el de bisonte blanco legendario ahorita lo llevo y a ver que me puedo hacer con la piel del lobo y pues eso es todo amigos espero que les haya servido esta mini guía y este estaré subiendo les próximamente los siguientes episodios de animales legendarios y donde encontrarlos hasta luego hasta luego y y